Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte de COVID-19 en la ciudad. Al corte de este 20 de noviembre no se registraron fallecimientos a causa del virus, cifra importante que marca la ruta por el buen camino de la superación de esta enfermedad. Las cifras de pacientes recuperados continúan en aumento, ya llegó al 90,9% con 32 personas más que se recuperaron del virus. Para este viernes se notificaron 22 casos nuevos de contagio en el distrito, se trata de 14 hombres y 8 mujeres. Así las cosas, Barranca Bermeja cuenta con 541 casos activos, 458 se encuentran en recuperación en sus casas, 48 en las unidades de cuidados intensivos, 35 hospitalizados y se han registrado 285 muertes a causa del virus. Ante estas cifras, la Secretaría de Salud Distrital continúa con el llamado a la comunidad para que no baje la guardia y siga implementando los protocolos de bioseguridad. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.